hola 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 muy buenos días que la latina de altura cómo está el próximo pero muy bien en este nuestro precioso día por aquí hoy martes amigos y pues hoy es el último día de ramadán o sea que hacen ayuno y para que yo estoy desayunando bueno ya son las van a ser partan 20 para las 10 de la mañana está un día un riquísimo está frío en estos momentos y bueno hablo suave porque ya tengo visita entonces algunos están durmiendo otros están conversando entonces no quiero hablar tan duro y pues acompañarnos en este hermoso precioso día bueno por lo pronto ahorita me voy a colocar a desprezar estos pollos a alinearlos y dejarlos ya listos para consumir en la semana así que manos a la obra y y y bueno listo para que ya pique todo el pollo los 4 pollos que tenía y por aquí me hice buenos unos condimentos esto tiene yogur aceite poquito vinagre tiene cilantro aquí en polvo tiene curry tiene ajo tiene que vestir no me acuerdo que más tiene a romero y orégano bueno tiene otros condimentos hay de especies que venden aquí que no recuerdo el nombre porque vienen bien así en mis pues vienen revueltas y bueno este condimento es el que yo le echo al pollo después lo forró en plástico en este plástico las presas que voy a utilizar o sea colocó en cada paquetico paquetico cinco presas o seis presas o cuatro presas así las pechucas las pongo aparte y las por aquí en este plástico las ponga a congelar y las dejo y cuando vaya a usar pues solamente sacó el paquético que voy a usar y listo el pollo y así lo puedo también meter de un hotel de una al horno azar y queda súper rico no importa que esté congelado él se va descongelando solito y ya bueno y ya listo bueno hay sal también le coloque ya de una vez bueno y ahora para que lo vas a reposar una una horita que coja bien el sabor del condimento y ahí sí al congelador bueno y les cuento que el día de ayer estuvimos haciendo unas compras entonces medio les grabé algo por ahí y pues esto fue lo que sucedió y los voy a dejar viendo estos clic mientras yo hago otras cosas aquí en la casa y no tengo más tardes y eso es para eso no es para las canchas sintéticas sí creo que sí no escuché oh Wow, está guacamando esto para el cuarto. ¿Para el cuarto? ¿Qué es eso para el de acá? ¿Se va a hacer? ¿2.900 esto? ¿2.900 fue para los bancos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, pero eso es grande, eso no quiero. Es muy pesado, ¿no? Quiero algo más delicado. Buscando una alfombra para la sala, para la sala. Bueno, estos son como para los cuartos. Ay, son suavecitos, parecen como un peluche. Qué ricos. Qué ricos. Bien suavecitos. Bueno, pero esta se siente diferente a esta. Se siente más suave. Roja. Ay, no sé qué escoger, qué color escoger, ¿por qué? Tengo muebles de todos los colores. Y no parece arcoíris, parece un circo. No sé si esta. Quiero esta negra con blanco sola. Bueno, gris es que eso, no sé. Esa. No creo que es esta. Una alfombra neutra. ¿Por qué? O así también. No sé. Porque no hay ninguna que tenga rojo, ni vino tinto. Solo dorado. No sé. No sé. No, pero estas no me gustan. Ya son demasiado. Qué amor. Bueno, no sé si mis gustos son como muy... Son como muy sencillos. Él quiere algo más... Especial. Pero por qué blanco, amor? Es que blanco, con niños... Es muy difícil. Vea, gris. Gris rata. Amarillo. Amarillo. Es que estas están listas. Sí, ya están listas. Las otras apenas es para cortarlas y ponerle el cus. Y no se hacen esto. No se hacen esto. Solo aquí. Ah, sí. Como se hacen para mupac? Mupac. Este es para el salón? Sí. Vamos ver. W y ahora vamos a mirar los almarios los clóset está más caro que en internet y este de acá qué lindo ese comedor negro también solo esto esto es como chiquitos de la que compramos para la cocina este dice nueve mil novecientos ochenta es grande me habían dicho que yo no usaba mesa de centro mesa de centro no se utiliza casi aquí aquí se utiliza más que todas estas tres mesitas para dar el chai aunque claro mesa de centro ahí miren va con las mesitas pero yo no la uso primero porque Hassan se puede golpear con los filos es muy peligroso para los niños ellos juegan mucho en la sala entonces no miren qué bonita hasta tiene unas cepas lo que le dicen a ellos aquí para servir al chai aunque esta parece como de lujo nomás van para servir chai qué lindo miren es de centro qué bonito bueno ahorita estamos comprando unas cosas para la cocina trescientos entonces una sola la otra una sí bueno la pequeña porque igual la mediana pues entonces esta esta mediana si allá hay más más tablas tengo como cinco tablas pero quiere comprar tablas vea la lavadora para ubicar vea esta se la voy a comprar ¿y para qué? para que la ve los calzoncillos y las medias esto ni lava vamos y amigos por aquí he quedado bueno solo no mi esposo se está echando una cestica mientras suena el sal porque pues le tocó que ir por ellos a las siete de la mañana creo venían dos hermanas la de Bursa y la que vive cerca a Estambul y los hijos de ellos pues ellas se encontraron en una parte y ahí se vieron juntas las dos con sus hijos y pues ahorita han salido para donde mi suegra yo voy a esperar a mi esposo porque pues él tiene que hacer la oración ahorita de mediodía entonces pues me voy con él ¿y qué les iba a decir? a ver yo no sé si llorar o reír porque a ver yo había comprado ¿no? los forros de los muebles para que mi casa se viera linda y bonita cuando ellos llegaran ¿cierto? pues como les parece que no ni siquiera los voy a mostrar ¿por qué? porque pues obviamente anoche antes de acostarme yo les dejé las camas listas porque ellos estaban viajando desde anoche por eso llegaron esta mañana entonces dejamos las camas listas o sea los dos sofá camas listos y las dos camas de allá listas para cuando ellos llegaran se echarán una siesta así que pues me tocó quitarle los forros a los a los sofá cama y pues nadie los pide y así se van a quedar las dos camas porque ellos van a estar durmiendo aquí entonces pues ni para qué vamos a coger a organizar y desorganizar y acomodar y volver otra vez si todos estos días ellos van a solo vienen a dormir aquí y listo y pues la alfombra la alfombra quedó así que no se las alcancé a mostrar cuando estaba todo listo lo que escogimos fue esta si me gusta porque pues combina combina con los muebles y además que no había yo quería una que tuviera así rojo o vino tinto y no había ninguna todas estaban como así como blanco con negro gris y pues blanca no quería un color claro claro no quería porque ustedes saben que tengo niños no se puede y una negra 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 tampoco porque las moticas y todo eso también se ve ahí entonces así grisecita así como está la combinación de esta me gustó y queda bien con con la sala ¿sí? queda bien y con las cortinas que tengo allá a los lados entonces sí por aquí un miquillo y la de la cocina quedó así la de la cocina es esta que me combina con mis asientos de mis de mi comedor y con el mesón obviamente que es café y blanco blanco y café y negro tiene también tiene blanco café y bueno oscurito oigan allá también nos compramos esto este platero que es doble el otro lo vamos a botar porque el otro es plástico este es metálico y ocupa menos espacio ¿sí? por lo que es de doble piso pues también compramos esto por aquí se salió que era una que yo quería que era la que yo quería y así de aquí pues solo la sierra ¿no? ahora para colocar las cositas del desayuno aquí y solamente servir aquí y cuando ya termine pues se vuelve otra vez y guarda sus aceitunas o queso lo que sea y vuelve y listo el pollo esto por aquí compramos una tabla de picar porque las otras estaban bien viejas ya y listo dejamos otras cositas por ahí como lo que es los para darle olor a la casa pues papel higiénico la tapa del sanitario que se había dado en el otro sanitario vamos salga 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 hay otras cositas que teníamos que comprar por ahí que se necesitaban y bueno así vamos por aquí en este día amigos ahorita por lo pronto va a esperar a mi esposo ahorita ya está sonándole sal así que pues ya le toca levantarse y a ver que más hacemos hoy porque hoy es el último día de ayuno con los chorcitos calientes véanlo anda tu estrenoso él estrena para ir al gimnasio no quiere más ropa y no para ir al gimnasio ahí compró más ropa vean para el gimnasio no más carajo vamos a ver si se anima a ir a la fiesta no quiere ir vean porque no quiere ir a la fiesta que no quiere ir al matrimonio ya se va para el gimnasio porque no quiere ir al matrimonio usted yo porque no me gusta estar entre mucha gente ay no pero va a ir solo porque me van a comprar ropa tiene que ir clase hoy cierto vean para los que quieran entrar a las clases de Juan Manuel están otra vez las inscripciones abiertas grupo abierto para los fines de semana oigan fines de semana fines de semana bueno bueno adelante amigos adelante los que no me entendieron para el curso de turco el que está en los Juan Manuel abrió un grupo los fines de semana hay o sea hay 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 cupos para los fines de semana para los que quieran hacer el cursito miren lo que le trajo mi cuñada a la otra novia no a la de mañana no mi niña le trajo mañana ay que hermoso es de Juan Manuel Juan Manuel Juan Manuel es de yastik ah esta es una funda ¿bu? yastik yo jaulo ah jaulo una toalla pique 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 buñada ah eh choco jaj choco 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 es un juego de de neresim ajá esto es para el grueso ay qué hermoso esto es para el grueso neresim chacha chacha la la yatak chacha f evit ajá chacha es chacha yestek la chacha ríba y settlement chacha chacha do todo ayudar piam 000 Mais Bueno y por aquel día vamos a cocinar aquí donde mi suegra vamos a comer todo juntos así que yo estoy preparando la ensalada y mi cuñada por acá va a hacer unos garbanzos Bueno por aquí ya estamos sirviendo para comer y no entré porque hay una persona durmiendo en el asiento y ya casi va a sonar el exam ya por aquí yo le estaba dando comida a Hassan porque ese sí no la perdonaba y por aquí hay ese arroz quedó delicioso amigos, delicioso yo no lo sé hacer así, la verdad que no, nunca me ha quedado bien y por aquí hay sopita de lentejas y eso se los muestro después porque no sé todavía cómo quedó y les cuento que mi suegra está feliz con él, está dando una pata porque todos sus hijos están reunidos bueno, primera vez no, pero siguen varios Bairan, siempre viene uno, se va uno y viene el otro y así sucesivamente pero esta vez están todos, todos, todos reuniditos para el matrimonio y obviamente para celebrar mañana el Bairan todos sus cuatro hijos y sus cuatro hijas mujeres están todos reunidos bueno y por aquí amigos, de salidita voy a recoger unas sobrinas de hembra que andan por allá en Sidi y cómo les parece, a ver, para acá, apagan la luz donde me vean resulta que yo me quedé acá y mientras yo me quedé acá pues mi esposo y Juan Manuel se fueron a... de compras, de shopping cómo les parece, mi esposo y Juan Manuel se fueron a comprar ropa sin mí ahorita que llegue a la casa, si Juan Manuel está experto, les muestro a ver qué compró porque pues me imagino que eso es para lo del matrimonio, ¿no? para ponerse la pinta pues el día del matrimonio entonces, pues, yo quería, o sea, yo quería darle mi consejo aconsejarlo de que se iba a colocar pero resulta que los niños, los señores estos se fueron solos y no me llevaron ¿cómo les parece? así que pues, bueno, ahorita, miren, ahora chismosizaremos a ver qué fue que comprar bueno, por aquí llegué a la casa a ver, bueno, de compras en mí, ¿no? sí todo bien, entonces todo bien, pero nos vamos a tragar a ver, ¿qué fue lo que compró? bueno, vea, por aquí compró si hubiera ido yo le hubiera hecho comprar una camisa manga larga con botones mirar en la cara no es mentira ay, aquí se visten así allá había de botones, pero de manga corta igual a muchachos visten aquí así a esos matrimonios van así ¿cómo? así o con camisa de botones, pero con jean bueno, esto sí, una, pero blanca compró una básica sí, ¿qué quería? ah, bueno, pues si es su gusto yo qué puedo hacer, hágale es que quería no, pues no sé, usted en, en dónde, en de facto en Polo ¿qué ves? ah, en la Polo sí ah, Polo, marca Polo y este y súbalo ah y un drill eso es como un drill sí, porque es un pero ancho pero drill ajá un kaki pues color kaki o algo así le dicen no sé y con la de por su lado y bueno, las patillas que compró nuevas sí bueno, y como vieron pues yo acabo de llegar directamente y mi mamá me tiene que comprar un una cadena de oro oh, sí, dígan al otro y dígan al otro y dígan al otro y de algún año era y quédale a alguna mujer Amal se metió un chiquillo bueno, y se acabó se acabó el Ramadán hoy era el último día de ayuno y pues ya mañana empezaron a celebrar las festividades de después de pues de o sea, festividades empieza el Ramadán Bairán eso, Bairán Bairán bueno, es que festividad o sea, festivo en traducción al turco se dice Bairán no es solamente las festividades religiosas sino a todas las festividades que haya se dice Bairán o sea, como decir un día un festivo no, es como decir la Navidad por eso, como decir festivo un día de fiesta se le dice Bairán pero bueno así que por aquí yo llegué solita bueno, solita no mi esposo me trajo obviamente porque Hassan estaba insomnio tiene sueño en la hora de las 10 de la noche bueno bueno y a ver les termino de contar qué ha pasado por aquí amigos a ver qué mi amor bueno estaba presupuestado para hoy que mis cuñadas iban a dormir aquí sí pero resulta que hoy bueno como se reunieron las cuatro hijas de mi de mi suegra resulta que bueno están esperando a que llegue de trabajar la que vive aquí cerquita que es la hija mayor de ellas la mayor de todos entonces van a ser pijama de hermanas pues digo yo así no pero bueno lo que pasa es que ella va a ir allá y se van a quedar todas cuatro con la mamá y algunas de las nietas entonces por eso no van a dormir hoy acá ya y mañana pues que vamos de vernos en la mañana pero yo creo que yo no me levanto esa hora porque pues ellos hacen es como que el primer llamado a oración que se hace al alba bueno de Sahur ese ellos se levantan hacen la oración se van para la mezquita y de ahí se van a visitar a las personas de más edad de la familia ¿sí? entonces van a visitar a mi suegra pues se van a reunir todos allá en la mañana entonces eso vendría siendo como a las seis siete de la mañana ¿sí? y pues yo creo que yo a esa hora no me levanto o sea yo me levanto pero que salir a esa hora amigo no y con Hassan que él a esa hora está dormido todavía hay otra cosa que les iba a mostrar la tarjeta por aquí está la tarjeta eh mañana resulta que es que mañana nos vamos a ver por la tarde es por eso porque mañana ah no no es mañana ah sí mañana mañana es lo de Erkek Kinase o sea eh como una especie de jena o despedida de soltero pues así para el hombre dice Erkek Evinimun ¿ya? esto va a ser en la casa de él así que mañana pues casi toda la familia se va a reunir allá y la tarjeta pues viene así como la ven aquí aquí los nombres de ellos dos y acá pues esto lo que van a hacer son dos días y son tres una dos tres cuatro reuniones en un solo día hay tres una que será a las dos de la tarde que es para el novio va por la novia a la casa de ella la segunda la segunda es una comida que se hará en la casa de el novio eso es después de eso de recoger la novia y después va el Dun y Kina o sea la la lo de la jena que se hace con la pareja y el matrimonio ya ok entonces es un dos tres eso sería para dentro de dos días y está para mañana así que amigos pues bueno mañana si me dijeron no mañana te puedes ir bien informal no te vayas a ir con con lo que ya tienes preparado ya me habían visto en mi Instagram me dice ya te vimos ya sabemos que te vas a colocar uy que no sé que yo bueno a ver y mi esposo también se compró un polito igual al de Juan Manuel pero color así como el color del pantalón de Juan Manuel caquis que se dice no sé o color del cafelex como le quieran decir y un pantalón serio que no se ríe un pantalón un pantalón sí con pliegue pues como azul turquí porque lo vi sí algo así azul turquí y pues zapatos serios él se dice colocar zapatos serios es que siento como una pestaña aquí no sé y bueno y Juan Manuel pues él se quería vestir así así que pues ni modo amigos ni modo ya nos verán entonces el día del matrimonio cómo vamos a quedar todos y pues bueno amigos por ahorita no siendo más yo me despido de ustedes ya Ebu Betis se durmió don Hassan no se ha dormido porque él durmió donde la abuela ahora rato mi esposo ahorita va otra vez para allá le dije que me trajera era porque Hassan estaba que no se lo aguantaba ni ni la madre ni la madre que soy yo entonces él va a volver otra vez donde la mamá ahorita porque los hermanos también quedaron de ir y pues amigos a reencontrarse con sus hermanos entonces y su familia pues hay que dejarlos si o no hay bastante tiempo que tienen que ir a hablar porque ellas no viven aquí tres de ellas no viven aquí entonces pues amigos y yo yo si me iré a dormir para dormir bien y estar bien sin ojeras para mañana y para pasado mañana lo dudo mucho pero bueno ay siento una pestaña en mi ojo bueno amigos ahora sí los dejo que Dios lo tenga que derrubar y nos vemos en el próximo video blog de Jenny y su familia tur 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 colombiana chau bye bye for thy way chiddos chau chau Gracias por ver el video.